Los profesionales asturianos se suman a las movilizaciones convocadas por los técnicos superiores sanitarios de toda España. Piden, entre otras mejoras, un mayor reconocimiento y que se homologue su titulación con los colegas europeos, es decir, con un grado universitario y dejar de ser formación profesional superior. En Asturias son alrededor de 2.000. Si no hay respuesta por parte de las administraciones, habrá más movilizaciones. Los técnicos superiores sanitarios, los veíamos al inicio de este panorama regional, reclaman mayor reconocimiento profesional. Han convocado concentraciones en toda España y aquí en Asturias las han secundado. Entre sus reivindicaciones está la homologación con sus colegas europeos, donde su titulación es de grado universitario. Piden la incorporación al grupo B del estatuto básico del empleado y la creación de la figura del coordinador técnico en los hospitales. En nuestro país hay cuatro titulaciones de formación profesional de grado superior. En Asturias hay 2.000 y hoy han llevado a cabo esa segunda concentración. Anuncian otra para el próximo 23.000 y el 5 de mayo de marzo acudirán a una manifestación a Madrid. Por un lado, la titulación de técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear y técnico superior en radioterapia, eso por un lado. Técnico superior en anatomía patológica y citodiagnóstico y técnico superior en laboratorio clínico y biomédico. Por otro, en España estamos todos encuadrados dentro de la FP de la formación profesional. Sin embargo, en el resto de países europeos estas titulaciones son grado universitario. Llevamos muchos años reclamándole al gobierno que nos homologuen con el resto de países europeos, porque estamos hablando de que aquí en España tenemos una formación de 2.000 horas, mientras que los compañeros europeos estamos hablando de formación de 4.000 horas. ¡Gracias!